La tercera ola de infección de COVID-19 ya se encuentra presente en todo el territorio mexicano, poniendo en riesgo al menos a 28 millones de personas. Datos de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves señalan que actualmente hay 8.170 hospitalizados por COVID-19 a nivel nacional. La Ciudad de México llegó nuevamente a los primeros lugares dentro del semáforo epidemiológico. La mitad de sus alcaldías ha alcanzado el 50% en ocupación dentro de los hospitales, mientras que en el interior de la República se reportan 31 municipios en ocupación total. Datos del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de Estados Unidos muestran que México alcanzará un nuevo pico de hospitalizaciones totales por COVID-19 para finales de agosto. Cuando 17.327 personas requieran de estos servicios. Las tendencias actuales muestran que en México existen 109.279 casos activos de COVID-19 y se estiman que existen otros 100.000 que no han sido detectados o que pueden ser asintomáticos. los 100.000 que no han sido detectados o que pueden ser asintomáticos.